¡Aplausos para las jóvenes de la sala! ¡Ok, baby! ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Marisa! ¡Aplausos para mi Marisa! ¡Aplausos para Marisa! ¡Aplausos para Marisa! ¡Ok! ¡Muchas bien! ¡Aplausos para Marisa! ¡Ok! ¡Pues nada! ¡A coger un rodito! ¡Un rodito! ¡Origo, olí! ¡An飛 ¡ evet! ¡Ay! 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 ¡Aplausos para Marisa! ¡Aplausos para Marisa! ¡ maintaining la de noces. ¡Encantar! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vestido, vestido! ¡Viva! ¡Viva así! ¡Muchas gracias! ¡De nada! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva!